Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Lo que debes saber con Jay-Z Díaz. Muchísimas gracias por estar en sintonía con Luna TV, el canal de los campeones. Recordarles que se pueden suscribir a nuestros canales de YouTube como Luna TV Canal 53 y Luna TV en vivo. Y recordarles que el juego se ve mejor por Luna TV. Iniciamos de inmediato con las informaciones del día de hoy. Tenemos que hablar del COVID-19 y de la polémica en que si se vacunan o no. En este caso, la gobernadora de Samaná ha dicho que hará una fiesta por cada persona que muera de COVID no vacunado. Veamos sus declaraciones. Yo soy de la que digo que por cada muerto de ahora en adelante de COVID que no se haya vacunado, voy a hacer una fiesta. En nuestra provincia ha habido un aumento de los casos, inclusive hay varios muertos de COVID, específicamente en la zona del Limón. Y yo invito a la persona que el COVID no se ha ido, que el COVID es una realidad y que tenemos que seguir vacunándonos. Las sectas religiosas, que yo no sé qué religión es que predican, que no se quieren vacunar, tienen una residencia. Y yo lo invito a que cambien de actitud y que acercan a los centros de vacunación, porque el gobierno ha hecho un gran esfuerzo. Y ha cumplido y hay vacunas suficientes. Yo no entiendo cuál es la negativa de ciertas personas que no solo es que ellos no se quieren vacunar, sino que llevan una campaña negativa para que la persona no se vacunen. Sería bueno que les pongan de esa actitud y que acitan a los centros de vacunación, que cuando ellos estaban pequeños lo vacunaron y no preguntaron. Lo bautizaron y no preguntaron. ¿Y por qué ahora, si tenemos una pandemia y existe una vacuna, no se quieren vacunar? Yo soy de la que digo que por cada muerto de ahora en adelante de COVID, que no se haya vacunado, voy a hacer una fiesta. Bueno, fuertes declaraciones de esta gobernadora. Ella exhorta a la gente que se vaya a vacunar, pero decirlo de esta manera como que no le cayó muy bien a muchas personas. Porque sabemos muy bien que debemos vacunarnos contra el COVID-19 y seguimos insistiendo a las personas que vayan a los diferentes centros de vacunación. Pero definitivamente decir que hará una fiesta por cada muerto, creo que se excedió la gobernadora. Y yo exhorto a las personas que se vayan a vacunar, ya que en Santiago ha elevado los contagios del COVID-19. Y necesitamos de una manera u otra salir de esta enfermedad. Cambiado de información, nos vamos a Barahona y siguen las denuncias en los casos de peces envenenados. En este caso, un joven denuncia y muestra cómo están los peces a causa de un barco que ha llegado a traer carbón mineral. Y le hace un llamado al Ministerio de Medio Ambiente, directamente al ministro Orlando Jorge Mera. Escuchemos. Muchos han profundizado, muchos han profundizado. Igualmente de aquel lado. De aquel lado, eso está militarizado allí, que no quieren que nadie quiera paz. Por el lado, hay que, para entrar aquí hay que tomar desde el otro lado de la malla. Y hay militares ahí que no le permiten a nadie que grabe. Señores, y entonces, Orlando Jorge Mera, ¿cuál es el cuentazo que usted le va a meter a los baroneros aquí? ¿Cuál es el otro cuentazo que usted le va a tratar de inculcar a los baroneros? ¿O es que usted cree que los baroneros somos pendejos e ignorantes? ¿Eh? ¿A qué? Aquí está pasando algo más. ¿Algo? ¿Qué? No sé, pero está pasando algo más. Lo que pasa es que ustedes como autoridades irresponsables y sinvergüenza, perdón, no quieren decirle la realidad a la población. ¿Verdad? No quieren asumir su rol. Porque este barco, las empresas de barco, y también en Jaina deberán ser sancionados y procesados por este crimen que está cometiendo aquí en Barahona. Es bueno que los baroneros sepan de la clase de autoridades que tenemos, señores. Señores, nuevamente miles de peces, miles de peces muertos por la nueva llegada de este barco. Yo les voy a hacer una panorámica breve para que ustedes vean los peces aquí muertos en el callo de Barahona y también en toda la orilla donde está ese barco. Adelante. Adelante. Es preocupante la situación que se vive en Barahona con el envenenamiento de estos peces. Si nosotros hacemos también el llamado al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, así mismo como él ha respondido a otras personas cuando le hacen una denuncia, esperemos que dé la cara y que solucione este problema. La noticia de que si la playa de Boca Chica está llena de excremento o no sigue siendo tema de conversación. Recientemente vimos el video del director de INAPA, Wellington Arnaut, bañándose con su familia en las playas de Boca Chica, diciendo que es totalmente confiable. Pero más adelante vamos a ver un video donde dicen que dos estudios explican cómo la costa desde Huibia hasta la misma playa de Boca Chica está llena de excremento. Escuchemos. Mi amigo, mi tesoro, mi familia, acompáñen a Boca Chica. Vamos, Luz. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Mi amigo, mi feliz. Música. Recientemente, dos estudios, uno de la Universidad APEC y otro de INTEC, del Departamento de Medio Ambiental y de Ciencia de ambas universidades, establecieron que las costas de Huibia y todas las costas, todas las costas, desde la Máximo Gómez hasta Boca Chica, está llena de materia fecal, contaminación de desechos sólidos. Ahí están las tuberías que llegan de la materia fecal desde Gacue, Ciudad Nueva, Bolívar, etcétera, hacia la costa de la capital. Nosotros vamos a seguir mostrándoles a ustedes para que ustedes tengan una idea. Esto a propósito de lo que dijo y de lo que plantearon algunos funcionarios del gobierno es referente a la calidad del agua, en el caso de INAPA y para verificar el tema de la calidad de la contaminación o no. Seguimos. Muchos se preguntan a quién le creemos. Por un lado, muchos dicen que la playa no tiene excremento, pero por otro lado, sí explican a raíz de estos estudios de que sí la playa está totalmente contaminada. De esta manera nos vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos con más contenido en Lo que debes saber.